buenas para todos mis amigos vamos a chequear vamos a destapar esta maquina vamos a destapar esta caja de una maquina inversora multiprocesos 130 de la marca Elite trae un cable con la pinza porta eléctrico la puesta a masa o tierra cae lo que es la maquina más o menos pesa unos 7 kilos y este trae su antorcha para el proceso con flux core es una máquina pequeña es una de las más pequeñas de multiprocesos es para ti derrapado es de mic con gas y sin gas y para el otro vamos a chequear ahorita esta mis amigos ya la había chequeado ya la había destapado antes cuando la compré ya le puse su rollo de mic este yo lo compré porque no lo encontré de otro de otro tamaño este usa hasta el mayor de un kilo no usa menos o más bueno o menos está el de una libra y no se fijen si me equivoco porque me pongo nervioso camaradas si lo ponemos así o así vamos a ver como aprieta menos pues es igual es igual camaradas se presiona y que vamos a chequear o vamos a ver como la quiere uno de y queda apretado el mic vamos a encenderla aquí vemos las características de que ya está conectada ya está encendida este es de termo es de cuando se calienta y se apaga sola pues es cuando se protege la autoprotección esta vemos que es para el proceso de electrodo mau o para el proceso mic ahí lo ponemos en el proceso mic porque vamos a hacer una prueba con el flux core vemos esta parte donde sale este borne este no es para guardarlo mira para que no se dañen acá cuando los ponen aquí no es para guardar no tiene ni conexión ni nada es puro de detención nada más del cable aquí tiene sus clasificaciones bueno chequeamos en un lado lleno gas como conectamos el borne que les enseño ahorita al positivo y la masa al negativo ese es cuando no usa gas uno que les cheque les digo como como si lo conecto aquí al negativo ese es para soldar con gas con argon CO2 o combinado y así es como voy a soldar ahorita sin gas también voy a conectar su su terminal por su cable en el borne en el borne en el borne rápido negativo aquí la tengo ya prendida ahí para que esté así un rato nueva y no lo he usado nada más le puse el puro puro rollito de mic contamos la masa puede ser aquí en una parte cerca pero que no croce mucho la máquina entre más cerca mejor hace hace su su arco vamos a chicar aquí aquí tenía un un metal o una barra de 5 octavos vamos a hacer una prueba una pequeña prueba creo que no conmigo bien la máquina vamos a poner aquí la cámara aquí que no me estore mucho aquí a ver si me dejan hacer unas pequeñas pruebas mis homies yo no tengo mucho pulso en estos yo casi no me he usado de mi es una vez nada más que no me he usado